Para hallar x en una ecuación de este tipo, aprovechando que por acá hay un 0 y por acá todos tienen el x, podemos factorizar x. O sea, sacamos un x, y si de acá saco un x, ¿qué me queda? Me queda este 4, y como está x al cuadrado y saqué un x, todavía me queda otro x. Y se comprueba porque x por x, x al cuadrado baja más, de acá también sacamos un x, así que queda 16 todavía, igual a 0 baja. Como acá tenemos una multiplicación que está igual a 0, significa que o él vale 0 o él vale 0. Primero por acá, x igual 0, o que es este símbolo, ahora viene todo lo que estaba ahí en el paréntesis. También igualado a 0. 0, ahora desarrollando, acá se quedan los que tenían el x, o sea, 4x se queda, y los que no tienen x pasan para este lado, y como se trasladan cambian de signo. Aquí era más, ahora es menos 16. 4, o sea, el número que multiplica siempre pasa a dividir, en este caso 4 viene aquí abajo. Baja el menos, 16 entre 4, 4. Listo, dos resultados, x igual a 0 o x igual a menos 4. En las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo, así que, ¡aprovechalos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!